...tiene la palabra el diputado Alejandro Grandinetti. Gracias, señor presidente. Creo que quedó claro que no nos sirve trabajar con miedo. Que se plantee por un lado, como ocurrió en la anterior sesión, que era patria o buitre. Y acá en realidad también se generó miedo diciendo que se caía una ley. Y lo dijo muy bien Raffo recién. Sobre una totalidad de 156 artículos, estamos modificando 23. Y lo primero que tenemos que aclarar, señor presidente, es de qué se trata esta ley o este DNU. Porque aquí lo que nosotros estamos diciendo es si se vota por la positiva o la negativa. Que ya se votó. Lo que nosotros tenemos que ver a partir de ahora, diputada Camario, es cómo conformamos la nueva ley. Hay una comisión redactora, y a eso me quería abocar, que tiene en sí la misión de traer un proyecto para mejorar esta ley de radio, la ley de comunicaciones, como se dice habitualmente, la ley de medios. Y en realidad, la primera pregunta que tenemos que responder es para qué sirve una ley de medios, o para qué sirve el periodismo. Lo que estamos discutiendo acá, en este recinto, es que el periodismo sirve para que efectivamente controle al poder político de turno. Pero no ahora, sino que nace con la Junta, en la revolución de 1810, con Mariano Moreno. Y a partir de entonces, el ideólogo de la revolución fue también un periodista. Y puedo hablar con autoridad, porque durante 28 años fui periodista. Y ahora estoy acá. Y en realidad, lo que le pediría a todos aquellos que están sensibilizados con la ley de medios, que no le generen temor a los colegas, por ejemplo, a las radios comunitarias, que también pasé por una radio comunitaria, que no le generen miedo, porque ya lo tienen, a aquellos compañeros que han sido despedidos en los últimos tiempos. Porque la ley de medios también permitió que algunos dueños simplemente hagan negocios y se olviden efectivamente de cuál era el rol del periodismo. Y quiero citar a Berbisky, que está bastante lejos de algunas otras apreciaciones políticas que tiene. Y Berbisky define el periodismo. ¿Qué dice Berbisky? Que para la neutralidad están los suizos, que para la justicia están los jueces, que para divulgar los hechos de gobierno están las oficinas que institucionalmente se le da al Poder Ejecutivo, a aquel que detente al poder en un determinado momento. Para el resto, para el resto está el periodismo. Entonces, lo que estamos discutiendo acá, y es muy importante que esa comisión a crearse tenga en cuenta los intereses de los medios del interior del país, como también se mencionó, aquellos que efectivamente tienen temor a los oligopolios u oligopolios del poder, que efectivamente queremos que en 180 días se entregue a este recinto, a este Congreso, a la Cámara de Diputados, un dictamen de esa comisión de notables, que nos hubiera gustado también poder proponer algunos nombres, para que rápidamente discutamos una ley. Porque un decreto de necesidad y urgencia, aunque perfeccionado por el trámite que acabamos de hacer, no tiene la misma fuerza o legitimidad, si me permite la licencia, de una ley que convoque a todo el pueblo argentino. En definitiva, señor Presidente, estamos discutiendo nada más y nada menos que los pilares de la representación de la democracia en esta modernidad. Es cierto, han cambiado las tecnologías, es cierto que marchamos hacia la convergencia, tanto de las telefónicas como de los medios de comunicación, y necesitamos, por ende, una nueva ley. Por eso lo acompañamos, pero no cualquier ley. Necesitamos una ley que discutamos todos, en este recinto, y rápidamente. Que no ocurra como el impuesto a las ganancias, donde lo pateamos para más adelante, cuando postergamos efectivamente una necesidad básica. Reitero, no es cualquier ley. Y también me apoyo en lo que dice el diputado preopinante, que mencionaba que la Constitución Nacional también mencionaba a la libertad de expresión como el elemento fundamental que tiene que mantener la República. Y los vehículos para mantener la libertad de expresión son los medios de comunicación. Medios de comunicación que ahora tienen una convergencia tecnológica, pero que no dejan de ser, en cuanto a rol fundamental, más allá del tránsito de ideas, del divertimento, la herramienta fundamental para hacer política, para hacer política democrática, para que podamos opinar, para que podamos vivir respetando, no en la democracia, solamente la voluntad de la mayoría. Y para todos vale que tengamos en cuenta eso, sino también para respetar la voluntad y la voz de las minorías. Para eso sirven los medios de comunicación democráticos, para eso sirve una discusión de esa comisión redactora que por favor le pido, encarecidamente, si se puede, nos permita representar a todos y que no solamente discutamos en este recinto los que tenemos representación parlamentaria, sino que convoquemos a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a las minorías étnicas y a todos aquellos que habitualmente no tienen voz. Porque reitero, es fundante para la democracia, 33 años, señor Presidente, de la recuperación de la democracia, no podemos solamente quedarnos con un decreto de necesidad y urgencia que modifique una ley. Porque estuvimos esperando mucho, los periodistas, que se cambie ese decreto de necesidad y urgencia de la dictadura. Y fue una ley imperfecta, según mi juicio. Pero necesitamos que volvamos a discutirlo y que lo discutamos todo lo que sea necesario para mejorar la calidad institucional de nuestro país. Sé que quedan 4 minutos, sé que estamos todos cansados, así que se los regalo a usted para la próxima discusión. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado.